Hola, muy buenas tardes, soy Gisela Hernández, pertenezco a Canasta Raíz, somos parte de un colectivo de personas que estamos convencidas que es posible cambiar este paradigma. Tenemos que cambiar la relación que tenemos con la Madre Tierra, la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro autocuidado, y estamos convencidísimos que es posible hacerlo, es posible hacerlo desde una postura de una conciencia crítica y una alimentación sana. Somos chavos y chavas que tenemos muchos años de experiencia con comunidades indígenas y campesinas, y sabemos lo que el campo está viviendo, lo que el campo está gritando, además de todos los pesticidas que se usan para la cosecha de la famosa Revolución Verde. Nosotros le apostamos a darle vuelta a ese paradigma y vernos desde una postura más de alianza, de amor, de esperanza y de fortalecimiento para nuestro organismo a través de un consumo de una agricultura sana, de una agroecología que esté en relación, en armonía con el cuidado de la naturaleza y de nosotros mismos. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar en toda esta propuesta y apuesta, acompañando a estas bandas chidas, a estas bandas que tienen esta proyección social, esta conciencia con el ambiente para transformarnos y que cada día estemos mejor.